No, yo creo que, bueno, la verdad que no lo he escuchado al legislador, pero me parece que lo importante que deben hacer cada uno de nuestros legisladores es consultarme a mí o llamar a provincia en qué etapa está la terminal y no hablar sobre lo que se ve o se mira. La terminal tiene etapas de construcción, la que estamos ahora es la parte de la esquina, que es la cubierta. Entonces, es obvio, todavía no se va a ver gran movimiento de gente construyendo porque lo que se está por hacer en este momento es la cubierta. Entonces, no es que para ver una construcción tienen que haber mil obreros o algo por el estilo. Yo creo que primero hay que informarse bien y recién expresarse. No es lo correcto hablar sin saber. A ver, nosotros estamos ya con la empresa, la empresa que ganó y ya está aquí, Sin Black, que es la que está trabajando con la cubierta. El suelo, pero primero son los techos, digamos. Sí, sí, primero es todo, se va a trabajar con maquinarias. No sé si son 20 o 30 personas las que van a empezar a trabajar en la parte de lo que es desmontar el techo. Y después viene la segunda etapa, que es la etapa donde se va a construir ya lo que es la parte de boleterías que tenemos en el otro. Como el gigante blanco, bueno, esa es la otra etapa. Pero no es que no se está trabajando, no hay que hablar así, hay que conocer bien cómo es el trabajo en la terminal para hablar. ¿Es posible que no se inaugure este año? No, probablemente no se inaugure. Esto lleva mucho y por eso justamente es que hemos hecho un anexo porque probablemente lleve de 9 a 12 meses. Así que si Dios quiere el año que viene para esta época, si Dios quiere estaríamos recién inaugurando la terminal. Pero no que no se está trabajando, ya está con la empresa trabajando. Creo que hay que informarse primero para hablar. Gracias.